Son malas noticias, otro golpe al bolsillo de los saltillenses y de los regios. Ahora resulta que las autoridades federales autorizaron un nuevo incremento para la autopista Saltillo-Monterrey, del 14%. Está carísimo. Yo la última vez que fui a Monterrey evité mejor, porque digo, está carísimo y las autoridades estatales y en el Congreso del Estado han pugnado en muchas ocasiones han hablado con las autoridades federales para que no se suban tanto los costos y además es una zona en donde han habido muchos accidentes, donde han habido robos, donde personas que van en su vehículo son asaltadas, en donde ha habido deslaves y las condiciones no son mucho mejores. Pero aparte el 14% está muy, muy por encima de la inflación. Vamos a ver la nota. A partir de este miércoles, los usuarios de la autopista Saltillo-Monterrey pagarán 121 y no 106 pesos de peaje, 14% más de lo que se pagaba al inicio de este 2022. Lo anterior, de acuerdo con las nuevas tarifas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa avial, Administración y Logística S.A. de C.B., filial de Roadis, Los 15 pesos de incremento en la nueva cuota para utilizar la vía de Saltillo-Monterrey en el tramo de Ojo Caliente a Morón-Esprieto en Santa Catarina representa el doble de la inflación reportada por el Banco de México para finales de 2021. Fue desde este 19 de enero que los automovilistas se toparon con el incremento a la tarifa, lo que representó un desembolso de 15 pesos más por el tramo de más de 60 kilómetros. La autopista de Cuota Saltillo-Monterrey es una de las más transitadas por habitantes de Nuevo León y Coahuila, quienes a diario se trasladan entre los estados por motivos laborales y de recreación. Para Telezócalo, Teresa Quirós.